¿Qué le parece bien? Uno, dos, tres. Sí, muy buenos días, Jorge Sintriqueta Traigo. Bienvenido a esta entrevista dentro del proceso de selección de los consejeros electorales para los consejeros digitales electorales aquí en el Senado. Veo que usted fue ya consejera en su presidencia para nombrar dos votaciones. La verdad han sido experiencias muy interesantes las dos, diferentes. Me ha interesado siempre en general la organización pública y todas sus áreas. Me ha tocado trabajar en distintas áreas. El proceso anterior en particular pues tuvo la novedad de los candidatos independientes. Este, pues tendrá sus otros, también candidatos independientes a otras ciudades. se mandó la participación ciudadana, el validar de alguna manera los procesos de la elección y participar. cuando fue consejera electoral, ¿cómo fue su participación? ¿acudía a todas las sesiones? ¿participaba en los debates? Sí, 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 sí acudí a todas las sesiones. De hecho, no puedo haber faltado a una, no recuerdo. y, sí, los debates no son demasiado, la ley es muy clara en muchos aspectos, no hay mucho lugar a debate, es nada más seguir lo que se establece la ley, pero en las etapas en las que se van dando. Sí hubo momentos complicados en lo que es el conteo, sobre todo porque es un conteo muy bien cansado, un conteo que no se termina, no tiene descansos, entonces empiezan y hasta que se terminan, pero nada que no se pudiera digamos organizarse para tener oportunos participar todos los consejeros que estaban los numerarios y los supernumerarios en este caso. ¿Cuántos días y ahora trabajaron en el cómputo de este caso? No recuerdo lo que sabes exactamente, pero sí fueron más de un día, fueron más de un día, sí fueron más de un día. ¿Y cómo se siente en este momento para participar en la cuenta de la música que se trata en términos de años, en términos de capacidad de conocimiento? con el sector mejor, con más confianza, con mucho más experiencia, con muchas ganas de participar de nuevo y en sí es eso, las ganas de participar y de estar, como se debe en cada una de las sesiones ya que son todos muy formales y nos avisan con anticipación y los horarios y todo también son muy formales. de las sesiones que se cumplen con eso. ¿Cuál es su actividad? Trabajo en la Secretaría de Pesca y Agricultura, llevo lo que es la, pues es jefa de una unidad de planeación, soy nada más, yo mejor, así es el puesto, no tengo personal, me cargo nada más, soy yo, y llevo lo que es la planeación de la Secretaría en cuanto a su presupuesto, su programa operativo anual, su seguimiento en el año. Exacto. ¿Y le permitiría su trabajo para, pues, desdoblarse para trabajar también en esta actividad? Sí, de hecho ya sucedió, hace dos años sucedió y sí, se le dio las asesividades para asistir. ¿En el trabajo? ¿Se le dio las asesividades? Sí, para asistir las asesiones y lo que fue necesario. Ajá. ¿Y de lo que vio en estos dos procesos electorales, algo que tiene que mejorar en esa dirección? Bueno, ahorita lo comentábamos, ojalá que hubieran quedado en los pasos adecuados, porque la vez pasada pues era hasta ser de, estaba bien normal un poco que las personas no pudieran estar sentadas haciendo el frontera, pero no cabían las mesas con las sillas. Hubo un momento en que no hay suficiente mobiliario y hasta se trabajó. Quisieron traer más sillas y les dijo que no, que no pueden traer más sillas porque ya no cabían y se quitaron todas las sillas porque están paradas. ¿El espacio estaba muy pequeño? Sí, el espacio muy pequeño y como inclusive estaba localizado un lugar donde ni el trailer que traía los paquetes el trailer podía entrar, tuvieron que hacer maniocas para... ¿En qué parte fue eso? Fue en Valladaral, ahí, en una callecita, un callejón. ¿En cuándo fue? Fue en 14. No, fue en 14 o en 15. ¿Por qué? 14. Y bueno, de esos, hay tantos locales y tantos espacios, me pareció así que... eso, eso hay que entonces... Ahora, ahora sí, porque necesitamos las pesquisas que tiene que ser más de 100 metros cuadrados. Sí, eso fue un detalle que a mí me pareció. Algo más. inclusive las instalaciones del baño y todo, no eran deficientes, eran pequeños. Pues eso fue todo y ahí fuera, pues como les comento, pues la... es algo que tiene... que está basado en las leyes y normatividad que no te deja mucho lugar a... a... discusiones o aplicar criterios. Hay momentos en que sí, porque a veces puede suceder que algo no esté claramente en la ley. Son seis meses de trabajo continuo. En donde, pues, por lo menos no hay que entrar en la sesión. Y aparte, ya todo el reloj de trabajo que convoca. ¿Usted, este... ¿tiene plan viajar, viajar a la ciudad, tomar vacaciones? No, en este momento no. No tenemos que ir de viernes. Porque, este, en el 7 de enero se instalan a los consuelos de ustedes y hasta junio. ¿Los de junio es la elección? Ajá. Y luego, ya vienen con un punto y a esas ahí. Van a cerrar con el trabajo más intenso. Sí, claro. ¿Ustedes? Sí, no, estoy usted enfocada para que, si se me da la oportunidad, dedicarme tiempo a los desayunos. aquí van a hacer dos consejos distintas, independiente de donde se encuentre cada consejo de espontáneos. Pues, ¿algo más que quisiera agregar? No, personalmente, pues, la verdad es que me animé a participar también porque sé que no siempre hay suficiente, no sé si falta de emoción o nada, y dije, bueno, si puedo ser un típico, bueno, si hay más personas que puedan también, si hay mucha participación, bueno, que haya donde elegir, de hecho, la vez pasada yo no me había, yo no me había, no me había, no, 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 sí, no me había animado, sino no me había enterado, a veces, y creo que hubo unos problemitas en cuanto a que no, no tenían las suficientes personas y ampliaron la convocatoria, y gracias a que la ampliaron fue que yo participé, pero, entonces, dije, bueno, no se sabe, otras veces que había participado había habido mucha convocatoria, entonces, dije, bueno, vamos a, a participar y sí, ahí a partir de, es que bueno, claro, en el donde elegir. Sí, claro, y, ¿cómo vio a la presidenta, el presidente o presidenta que fue, hombre, mujer? Hombre, hombre. ¿Cómo trabajaron con él? Bien, bien, aunque yo, la verdad, tuve una, tuve una mejor experiencia de trabajo en la primera vez, en la primera vez, cuando era consejero del presidente que fue José Joafiel, que yo actualmente lo he visto por ahí, es un trabajo que trabaja en la gente, era algo del poder policía de trabajar actualmente, un personaje formal, así, muy educado, con algunos atributos de liderazgo, de coordinador, sí, de coordinador, y en esta vez pasada yo no vivimos conocimiento, más sentí que faltó un poquito de salud. de esos atributos es que a veces, es que para ser consejero presidente no solamente son los conocimientos, es tener sinergia, empatía con las personas, mucho tacto, y se dijo que eso faltó un poco, o sea, pudiera, pues, es que, a veces, las personas, pues se desenvuelven de manera distinta antiguamente el reto, antiguamente, y se debe que desarrollar su función. Y si es un poco que a veces los métodos críticos, inclusive, pues, también, en medio de los partidos y de las exigencias, se requiere tener temple, el cabeza fría, para ver. de carácter, ¿verdad? Entonces, es lo único, pero bien. No lees, no lees. Muchas gracias. Sí. Pues, me da mucho gusto Quiero que se haya atendido la convocatoria y que este no está en el centro de lista, aquí que ya queda registrada. Y yo nada más le diría para terminar que el final de diciembre, 27, 28, 29, se estará decidiendo y estará dandose a conocer los resultados del portal de internet del instituto. Entonces, para que esté ahí verificando, después de las posadas, el fin de diciembre, para revisar el portal. Sí, por aquí. Estaremos a pelear y mucha suerte con todos.